¡Suscríbete! Se marchó y encima lo hizo corriendo Me dijo que es que le faltaba el tiempo Y yo le dije, pues vamos a romperlo Correcto, no entro Y si te he disparado tanto no es porque acierto No sé ni lo que he llevado dentro del cuerpo Pero sin embargo cuando te lo saco Machaco y reviento Cada vez que voy a hablar es baloncesto Me tiro un triple y te lo encesto Alto calibre libre mi freestyle Una pista os... Se me va la base pero no me importa En el fondo la distancia es corta Entre el talento y lo que te reconforta Estás lento pues tranquilo, no importa Solo necesito ver como tengo todo en contra En esto de estar en la red ya nadie se me reconforta Siento que soy el único pez que le ha dado honra a la cesta Y que se acerquen, que no protestan Soy el único que le ha llenado la encuesta Y eso que hacerlo, sí que cuesta Pero bueno, de momento voy a soltar mi sonrisa más honesta A todos los raperos que se quieren ir luego de fiesta Yo me voy a casica y contenta Contenta femenino porque no importa una mierda todo lo que digo De hecho si me quiero tratar como mujer un día a la semana Puedo hacerlo y espero que os dejo tido Os dejo todos jodidos Yo me vuelvo viejo con complejos de quererte Ey! Mira como te entro al beat beat Solamente te soy uno sexy, en fin Yo soy el ser, resty, piss, piss, piss Te hago en la boca, titi, claro que sí Soy como Kill Bill, saco la katana solamente para dar a la cara del enzi Que va de... que es fértil Pues me corro en su culo, anulo todo tu futuro seguro Solamente vengo y te lo juro, yo soy como Miguel de un amuno Vengo y te hago un locurón duro, nunca te curo Como estoy diciendo todo, sobradas, voy en plata sobrasada Cuando vienes hardcore al buffet, sobrasada ¡Bien! ¡Fristai real! Vos me jodería ¿Ale, qué le toca ahora? Es más fácil, habrá que jugársela, ¿no? Oye, ¿cómo estamos? ¿Seguimos aquí o no? ¡No! ¿Cómo estamos, sobra? ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos! ¿Qué coño es esto? Vamos a reventarlo La base va difícil ¡Laxante! 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 ¡No, no, no, no! ¡Laxante! ¡Laxante! ¡Todos se cagan! ¡Laxante entra siempre llana! Pero no puede, lo lleva la espana Porque se lleva siempre a la cana ¿Me pones algo más lento? No, te lo clavo perfecto No me lo bajes que yo me adapto Lo parto y hago más de mil adeptos ¿Cómo lo sueno? ¡Perfecto! Me salta violento Vas a llegar hasta el secho Lo rambo y lo vuelo Por cierto Tengo un pulón medio muerto Y el otro que casi no acierto Creo que voy a fumar Después de salir a cantar un concierto Dime dónde estamos Y pa' dónde vamos Si no lo fumamos Si no lo fumamos ¡Uuuh! Hay foto pero no lo jugamos ¡Ja, ja! Anda que no Pero no lo tomamos Esto es mi armajetón Despacio al espacio Volamos Dime ¿Dónde estás? Joder, qué bien se te va a cantar Tienes una barra que no hay de más A ti también ¡Acar, la car! ¡Aaah! ¡No me diganla! Soy como en la cara La vida, la car! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Esto es mi vuelta! ¡Ascar! ¡Uuuh! ¡Me corto el pelo! ¡Azlan! 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 ¿Quién es paleta? ¡Pues hazlas! ¡Uuuh! ¡No soy un cani! ¡Ferrani y Mazda! ¡Me la sopla la vida! ¡Qué maestra! ¡Uuuh! Si queréis seguir órdenes Seguid la dillana ¡Que es el que manda! ¡Uuuh! Oferta y demanda Acabo ya No estaba muerto Estaba de parranda ¡Uuuh! 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 Lo siento Tengo calor Pero estoy puliendo raperos ¡Uuuh! 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 ¡Anda! ¡Aaah! ¡Uuuh! 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 Si no la acabas la acabo yo ¿Qué te ha gustado el palo? Pensaba que sí pero no Pensaba que no Pero si luego no Me dais la cabeza Mucho menos que más Quiero dejar Le deja Si quieres me tomas Y si no me dejas ¡Bien! 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 Vamos del jungle ¡Bien! 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 Vamos del jungle ¡Bien! 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 Otra forma de moverse cosas que decallarse muy poco para entenderme Otra voz es que me sale El diablo de mi hombro está canchao de adarle Estoy hasta la polla de atarle No tengo ni siquiera que disparar Porque el cora sí que me arde Me trajo la voz, no tengo razón Me lo he fumado a cartón La media luna rebota el cristal Y el mío es Carglass, pero no dos Me faltan cargas, por eso exploto yo Y por el Carglass, José Balón Me cargaba todo Le falta el sentido y la razón Escribo con el corazón roto Pero loco soy yo Y el día que siga vivo Recordar que mi estilo Está pa' lo que destino El agua la convierto en vino Jesús y diez caminos Corona de espinas, destino Soy destino, como el gran torino No me para, primo, la verdad Que activo el sonido Termina Tranquilo, la verdad Que yo lo termino Soy terminator Todo lo determino Y si hay un partido Los dejo partidos Achilleate Flow con tronco en la base Le falta estilo Por eso le falta mi clase Soy pinlocalidad con mis pases Mi resistencia va a darle más clase Se termina porque no le da más Basta furios a todos Tengo la piedra pero no da El objetivo se gira Ya sea quien dispara La posición vale En 3, 2, 1 Se da Te da Te da Le falta San El El El